Aquí en la calle de Arquínez, en la zona de Polanco, dentro de un departamento comenzó a subir como un rumor y fue confirmado por la gente de Relaciones Públicas Hugo Sánchez, Portugal, hijo de Hugo Sánchez, el famoso futbolista murió intoxicado por gas aquí en su departamento en Polanco fue confirmado esto de primera mano por la gente de Relaciones Públicas de Hugo Sánchez Isis Vázquez, su agente de Relaciones Públicas, aquí en la demarcación en Miguel Hidalgo fue la que confirmó precisamente la muerte de este chavo que había sido futbolista había sido actor y actualmente se desempeñaba como director del deporte aquí en la delegación Miguel Hidalgo se habla, todavía sin dar oficiales los detalles, se habla de una intoxicación por gas se habla también de otro muerto, aparte de Sánchez Portugal hay otro muerto en el departamento y en cualquier momento ya la delegación Miguel Hidalgo emitió un comunicado dando todos los detalles Hugo Sánchez, papá, ya viene volando hacia la Ciudad de México lo enteraron rápidamente en la noticia del fallecimiento de su hijo y viene ya volando hacia la Ciudad de México es lo que hay al momento de información Andrés repito, en cualquier momento, en unos minutos ya se espera que la delegación Miguel Hidalgo a cargo de Víctor Hugo Romo emita un comunicado en el que se viene a conocer todos los detalles de quien fuera precisamente funcionario de la demarcación Hugo Sánchez Portugal, director del deporte de la Miguel Hidalgo Bueno, entonces, el rumor hasta el momento es que fue por esa situación de gas en su casa y pues simplemente recordarlo, Ricardo, como jugador de Pumas y de Atlante no brilló mucho, obviamente, como su padre y ya tenía algunos años que se había retirado del fútbol Gracias Andrés, jugó en Atlante, jugó en Pumas incluso con Pumas tuvo la oportunidad de ser campeón con su papá como técnico en ese año dorado que tuvo la escuela universitaria donde lo tuvieron el bicampeonato en ese año Hugo Sánchez pertenecía a su hijo, pertenecía a las filas de los Pumas así que tuvo la suerte de ser campeón en México a pesar, como bien lo dicen, de no jugar primero se desempeñó como delantero, no la hizo se fue como defensa central tuvo un paso muy efímero por el fútbol profesional se dedicó a la actuación estudió en el CEA en Televisa tampoco le fue muy bien ahí y entonces fue que se dedicó a la política y te indico, actualmente se desempeñaba como director del deporte aquí en la Miguel Hidalgo y la verdad hay que decirlo, la Miguel Hidalgo de las 16 delegaciones de la Ciudad de México es como que de las que más apoyo le da al deporte lo estaba haciendo muy bien Hugo Sánchez Portugal tenía 30 años de edad 30 años de edad tenía Hugo Sánchez Portugal encontrado muerto aquí en su departamento en Polanco Perfecto Ricardo, estaremos al pendiente y seguiremos en contacto contigo en cuanto se vaya actualizando la información y también a la espera de la llegada de su padre Hugo Sánchez Márquez que viene directamente de los Estados Unidos Un abrazo Ricardo Un abrazo, hasta luego Andrés